Ya tenemos al licenciado Raúl Antonio Flores García, diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, presidente del PRD en la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea. Señor licenciado Raúl Antonio Flores García, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, como siempre, un gusto estar en el punto crítico. Me lamento por no estar en el estudio, pero a tus órdenes. Oye, queremos preguntarte con respecto a este punto de acuerdo que subiste pidiendo la revocación de mandato y que se investigue a Ricardo Monreal. ¿Nos podrías explicar cómo es que será el tema? Mira, concretamente, la revocación, si le pedimos que se investigue, hubo uso de recursos, Eduardo, públicos, de intervención en el Catepec, que se presumió directamente en las redes sociales. La propia ley electoral prohíbe que los líderes públicos, sobre todo los hermanos del voto y las instituciones del Tribunal Electoral de la Federación, que manejan recursos públicos y titulares de dependencia, que participan en temporada electoral en actos protelísticas. ¿Por qué? Porque primero, en cuanto a usted, usted se debería, ¿no? ¿Qué tal? 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 El jefe de delegacional en Coyacán, dos veces. Y se puede asegurar que es un cargo que no tiene horario ni que está en el calendario, como diría en la tienda. Aquí nosotros no tenemos que pagar para decir lo que puede pasar si un jefe de delegacional no está con el licenciado. Como ya le pasó el licenciado, cuando la gente tuvo el licenciado, cuando la gente, pues, creo, la tema de este caso, que no hubo nadie de la delegación. Esa concepción no la tenemos en la Ciudad de México. Pero, además, el jefe de delegacional, en cualquier momento, en cualquier momento, puede recibir alguna incidencia. Pero no, el jefe de tener el cargo. Por eso es importante que el jefe de los públicos no deben estar en la zona del crédito. Ahí, dentro de los puntos que estamos, que estamos haciendo por su trabajo. Y, sobre todo, ¿de dónde salieron los recursos, no? Yo te preguntaría, Raúl Antonio Flores García, tú como presidente del PRD en la Ciudad de México, con este llamado, con esta solicitud que tú haces a la Asamblea Legislativa del Instituto Federal, ¿consideras que va a haber repercusión? ¿Realmente va a haber acciones? ¿Se van a tomar medidas conducentes? ¿O simplemente va a quedar en un llamado? Mira, debe hacerse. Yo tengo, esperate que las autoridades de la ciudad, no esperan que nada, todo eso lo confianza, que las autoridades de la ciudad no se dejen seducir. Yo he dicho que Ricardo Morales tiene un tufo de chéverismo. Ahí, ahorita que hablas de este homenaje a Eugenia, este, bueno, pues, este PRI que ya no queremos ir, digo, yo sé que es de Morena, pero tienen todo ese tufo de una restauración del viejo estilo PRIista, en donde todo se arregla con una llamada, todo se arregla con un mi hermano, o lo otro es, oye, yo te sé esto, este, yo te presiono aquí. No habían pasado ni 24 horas de que yo presento esto cuando ya había un video en YouTube acerca, supuestamente, de unas historias negras de manejo presupuestal mías, que, por cierto, son absolutamente... Que lo quieren utilizar como moneda de cambio, ¿no? Estamos conversando con el licenciado Raúl Antonio Flores García, diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, con respecto a esta denuncia que hiciera en la Asamblea Legislativa, precisamente el diputado Raúl Antonio Flores García, en contra de Ricardo Monreal, el jefe delegacional en Cuauhtémoc, por la operación que realizó en tiempos de trabajo como jefe delegacional allá en el Estado de México, en favor, precisamente, de Morena. Está con nosotros también Hugo Tilio del Gadillo o Raúl Antonio Flores y quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Oye, yo te quería preguntar lo siguiente. No puede seguir, otra vez, ¿te acuerdas del incidente de Pablo de Antuniano? ¿No? Ahora, el incidente del chofer, no puede, o sea, estamos nuevamente, otra vez, ante exoneraciones. ¿Qué va a pasar? La ciudadanía quiere gobernantes, no quiere activistas políticos, Raúl. Así es, mira, es un trabajo, efectivamente, como dices, de tiempo completo, pero no nada más es un trabajo de tiempo completo. Es un trabajo que requiere que des cuentas de tu actividad, que no te pagan para estar, me dicen, escándalos, no te pagan para estar todo el tiempo ahí, asumir los temas que no son de tu competencia. Y no estoy diciendo que no tenga participación política, es un actor político, pero no a costa del que se está de los ciudadanos. Efectivamente, no puede haber más impunidad, esto no puede parecer un territorio sin ley. La Ciudad de México es un territorio que se ha puesto aparte de una realidad terrible que se vive en general, de la cual ningún Estado casi de la República se sustrae. Y creo que en la ciudad sí tenemos un compromiso con que la vida sea la propia de una sociedad abierta, de una sociedad justa, y eso pasa porque no haya estas áreas de impunidad. Cuando un funcionario comienza a tener este cinismo de simplemente hacer las cosas y decir, tengo amigos, me van a ayudar, me van a sacar del problema, bueno, lo que queda también a nosotros es hacer la denuncia, eso no nos vamos a quedar cortos, precisamente también por eso mañana estaré en la FEPADE para meter la denuncia también, porque veo que de repente la FEPADE no arma el mismo rasero para todo el mundo. Hay compañeros del partido que están en el acoso total, y de repente veo que este señor López Obrador... ¿Tú sientes que hay favoritismos hacia partidos? Por ejemplo, la figura intocable de Andrés Manuel López Obrador, con el temor de que vuelva a resurgir esto del desafuero y lo conviertan nuevamente en víctima, ¿sientes que por ahí esté la situación de que no quieren actuar por ese temor? Sí, creo que hemos llegado a un punto de tal debilidad institucional que pesa más este tipo de figuras que lo que es legal en el país. De otra forma, ¿cómo nos explicamos? Que alguien puede estar prácticamente ya 15 años en campaña. No, no, esto es porque las autoridades electorales que iban a ser la gran promesa ya se sienten en mi vida, ya les puede decir con la misma actitud de cualquier persona que son corruptos. Bueno, si hubiera un estado correcto, pues cualquier recurso público tendría que ser transparentado. Te lo digo como presidente de un partido político, poca gente sabe que Morena, por ejemplo, que es de los peores lugares en transparencia, pero como tiene el monopolio de la moral pública Andrés Manuel y quienes lo siguen, o al menos esa es la fama que se han hecho y son tan corruptos también los oponentes principales que son el PRI, entonces se vuelve un tema muy complicado de explicarle a la gente y prácticamente es lo que se llama vivir auténticamente de la fama. Yo creo que se tienen que hacer otras evaluaciones, se tiene que efectivamente acabar con cualquier rasgo de impunidad. Nosotros hemos metido denuncias en contra de varios servidores públicos, tengo que reconocer que por ejemplo el Contralor ha procedido en el caso de Tlalpan, hay la institución ya de un... El Contralor de la Ciudad de México. El Contralor de la Ciudad de México. Eduardo Robelo, ¿no? Eduardo Robelo, un servidor público que estaba haciendo proselitismo en las oficinas de la dirección de Tlalpan, de manera contundente en contra de ellos. Ahora, con esto que nos estás diciendo, nos dejas entrever que el asunto va a ser más mediático que de acción de la justicia. ¿Lo sientes así? Pues esperemos que no, y yo por eso agradezco mucho estos espacios, porque la gente debe enterarse de qué es lo que está transcurriendo, qué es lo que estamos haciendo para que no haya estas áreas de impunidad. Y ustedes nos ayudan muchísimo a que, a ver, o sea, la justicia, dicen que tarde a veces, pero llega. Y aquel que no ha rendido las cuentas públicas, aquel que se ha pasado de listo, que hace estos desplantes de impunidad y de soberbia, pues tiene que ser castigado electoralmente. Esa es la... Afortunadamente la sociedad tiene este mecanismo que es la del voto, y yo, como te digo, ya sea en Tlalpan, en Tlahuac, en Sechimil, en Azcapotzalco, en Cuauhtémoc, van a tener que pasar también por el ojo de la... el escritinio público, y yo espero que la gente ya no se tome el cuento de que porque Andrés Manuel sale en la foto, ya es una persona buena. Este, eso es, este, una cosa... El sello, el sello de los impolutos, ¿no?, cuando aparece Andrés Manuel López Obrador. Bueno, diputado Raúl Antonio Flores García, yo te agradezco mucho el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y sí te convoco a que en cuanto tengas oportunidad nos permitas en esta mesa de trabajo poder platicar más a fondo y tratar los temas. Visítanos Raúl por acá en Radio Fórmula, te esperamos, tu amigo Gotillo. Claro que sí, así es, mucho gusto, y al verano también, ahí estaremos con todo gusto. Ahorita estamos en una reunión aquí con los jóvenes del partido, pero en nuestra ocasión con todo gusto. Sí, mira, tienes una agenda extensa, y nos gustaría que también nuestra audiencia conociera de esa agenda, y los puntos que sienten ustedes son medulares. Tenemos nosotros como medios de comunicación y como comunicadores la obligación de darle voz a quienes no la tienen, y por supuesto aquí se deben escuchar todas las voces. Muchas gracias, Eduardo. A tus horas yo te conozco. Te agradezco muchísimo. Gracias.